Yo sé que con nosotros Vos tenés Varias ventanas Ahí dice Command Window Abajo No, no, no Arriba Arriba Andate con el mouse Ahí No, no Baja un poquito Baja un poquito Baja un poquito Baja, baja Ahora andate hacia la derecha Derecha, derecha, derecha Esa se llama Command Window Arriba Arriba Esa es una ventana Y después Workspace Que está para el otro lado Es la otra ventana Ajá Y después tiene una ventana Llamada Details Que está ahí abajo Sí ¿Entendés? Y bueno Tenés todo Tendrías Vos tendrías todo Para triunfar Ajá Bien Gallito Escuchame Sí Clícate ahí En el Front De Matlab El front Lo vas a ver Ahí hay dos signos Mayor, mayor Ahí a la par Hace clic Ah A ver Abajo, abajo De Command Window Ajá Ahí está FX Abajo Ahí, parate ahí Parate Ahí Así Enter 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 Nada más No, no, no Ahí Ahí está Ah, puede decir A ver Ciso Sí tiene razón el propio Ciso 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 S-I-S-O C-I-S-O Tool 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 De herramienta T Exacto No Sin la S Así Sin la S Ahí está Dale Enter Dale Enter A ver Espera un cachito Ahí Después Esperás un ratito Sí Por favor A ver Veamos Esto lamentablemente hay que invertir tiempo en esto, ¿no? Porque en las clases Ahí se abrió Bueno Espera un cachito Esta te anda Bueno, ahora Cerrala Para, 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 para que se abra bien, para, para Veamos si se pone el, todo el Está ploteando todavía ¿Qué versión es esta, me decís? 18B 18B Perfecto Andate a Edit Arquitectura En el, arriba, arriba, donde saves Dice grabar sesión Ahí Al lado, ahí Tiene una flechita Parate ahí Parate a Edit Ahí, Edit Arquitectura pone No, si está andando Perfecto, listo Cerra todo Pone cancelar, 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 cancelar Listo, cancelar Bueno, ahora no lo cerré al programa Ahora pero un cachito Eso Cerra ahí Sí No, no, no Quiero que vea si está andando Simulink ahora Sí, decíle Ahí está Ahora Simulink ¿Dónde está Simulink? A ver O Cliquea en A ver, no lo veo Sí, no lo veo Ahí está Al lado de Live Live Algo así Está en el medio, básicamente Donde la herramienta Al medio, arriba A la derecha Ahí está Ahí está Ahí está Ay no No, quizás te da un plazo Si me están, güey Te parece No No ¿Qué anda? ¿Me está? ¿Están andando? Sí Sí, se abrió, digamos algo Pero no sé Si alcanza A ver Sale New Exemplos Tiene que Parate de mi template Ajá Ahí No tenés nada creado No Bueno Pero si está andando Sí, bueno A mí también me anda Pero no me deja simular Por ejemplo Ah Bueno Entonces vamos a probar más adelante Un poquito Juan Sí A ver Open Pueden Date example Allá arriba New Ahí Busca Uno cualquiera A ver si lo simula ¿Alguna de estas opciones me dice usted? Cualquiera, sí Esa Ahí está Agarra esa Tú Los ejemplos tuyos ¿Los simula Juan? No A ver Vamos a ver El exam Ahí Me salió Sí Bueno ¿Ves que tiene una plechita arriba Verde? Como de play Play Arriba Dale Mira, justo agarramos ¿Qué dice? Se ha abierto un cuadro de diálogo acá Sí, aguanta Aguanta Es de un auto ¿El qué? Está hermoso Si acabo de verlo Mira si le pedo Vamos a agarrar uno En control de la transmisión de un auto La transmisión automática ¿Y qué hace? ¿Qué dice? Data no sé qué cosa View means Code Presione el mouse Hace doble clic en el osciloscopio ese que tenés Ah, ahí está Sí, eso es verdad El osciloscopio Ahí un osciloscopio ahí de lado Mira Está en naranja Ahí, ese ¿Este? Ese es un osciloscopio El día dos veces Y ahí dale Bueno, ahí no estás corriendo, ¿no? Ahí dale play, ¿ves? A ver Anda, agarrate Parate sobre el AITA Sí, me... ¿Eso es lo que te hacía vos, Juan? No, no me abría nunca el... Nunca te abría, ¿verdad? A mí me parece que sí está funcionando este A mí también A mí también me da impresión Así que me parece que ahí... A ver, acá me da otra cosa Falten datos de entrada Sí, lo que pasa es que faltan un montón de cosas Esas cosas ya... No sé si habrá otro más simple para probar No, son todos ejemplos Yo estoy ahí Claro, porque acá me hable Como que le falta Tengo que ingresar algún dato Y me sale el... Claro, cerrá, cerrá Bueno, a mí me parece que está funcionando, Capo Lo podemos probar más adelante Bien Sí, bueno Entonces ahora que vos sabés cómo instalarlo Tienes que ponerte en la posición de SEO Del software automático Pero como le digo Hay el compañero que lo pasó Lo pasó al archivo Para descargar el archivo El archivo del crack Y pasó el video de cómo lo instale Y cómo lo craque Que es súper fácil Porque es copiar el código de instalación Exactamente Y copiar el código de la instalación Perfecto, listo Bueno, muchachos Vayan haciendo lo que era La clase que viene seguramente Ya vamos a empezar a meter Un par de comanditos Perfecto Ahí dejo de compartir pantalla Bueno, y yo voy Silencio, ingeniero Para que usted avance Garrido Retirar el permiso Bueno, entonces Arrancamos Voy a compartir pantalla Yo ahora Vamos a seguir Este Reflexionando El tema este de los apuntes Acá está el punto doc Sigo escuchando bajo Juan Me parece que no andas muy bien Del oído ¿Puede ser? Profe, usted sale muy bajo Ah, tome Ahí tiene Yo también lo escucho Bien bajito, profe Y bueno, pero ya lo otro día Habíamos intentado hacer otras cosas Bueno, la verdad que no sé Qué más tocar Voy a tratar de gritar Voy a tratar de gritar Bueno, estábamos viendo Estos apuntes Habíamos definido cosas muy importantes Sistema de control de lazo cerrado Ahí básicamente Ahí básicamente hay realimentación 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 no significa que Tienes que comer y después volver a comer No, 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 no Realimentación significa Que hay Información que se saca de adelante Y se la vuelve a meter atrás Se la saca de aquí Y se la vuelve a meter aquí atrás El gran secreto acá Está en el diseño del controlador Acá hay cosas que no se pueden modificar Básicamente la planta Es un sistema físico Que tiene un determinado comportamiento A eso no lo podemos cambiar nosotros Por ejemplo Si supongamos Que queremos controlar La temperatura de un recipiente O sea del líquido Que está contenido en un recipiente Ese es un sistema físico Que tiene unas determinadas características Nosotros no podemos modificar Eso Bueno si lo podemos pintar Al recipiente Que se yo Esas cosas si Pero el comportamiento que tiene No lo podemos modificar Le vamos a poner Supongamos Un calefactor Para calentar Supongamos que haya agua adentro Le ponemos un calefactor Puede ser una resistencia eléctrica O puede ser calentado Con Con quemadores de gas Entonces nosotros A la resistencia eléctrica Esa le podemos hacer Circular una determinada corriente Para calentarlo O dejar pasar más gas Para el quemador Que suba la temperatura Eso si podemos hacer Esa sería la tarea De los actuadores Pero para que sea un sistema De control automático Hay que medirlo Para eso se usan Elementos sensores Hay que meterlo En el controlador El controlador Cosa que el controlador Tenga esas dos informaciones La consigna Entrada de referencia O set point Que es lo que nosotros Queremos obtener Y hay una medición De esa variable física Que en este caso Del ejemplo Que estamos tratando De la temperatura Del agua Adentro de ese tanque La tarea del Ingeniero de control Es diseñar El elemento Que va a medir Porque no es lo mismo Medir temperatura ambiente Que temperatura En un horno Depende del rango De temperatura Del medio Porque una cosa De medir La temperatura De un gas Otra cosa De medir La temperatura De un líquido Entonces elegir El sensor Elegir El controlador Diseñarlo Ver como se va a meter La señal de referencia Porque la señal De referencia Puedo meter Con un simple Potenciómetro En una escala Graduada Supongamos O lo puedo hacer Con un control Remoto Como es la entrada De referencia De un aire acondicionado De las casas O también Se puede poner La referencia A través de internet Desde Canadá Vos cambia La entrada De referencia Y el controlador Tiene que controlar Es decir Tiene que hacer Todo lo que Tenga que hacer Para que la temperatura Coincida Con la entrada De referencia O sea Sobre esto No se puede hacer Nada Pero si se puede Controlar La variable física En cuestión Esto es lo que Quiero decir Si el sistema Está bien diseñado Ante perturbaciones Externas Que también Se le llaman Carga Tiene que reaccionar El controlador Y generar Acciones de control Que lleven A la temperatura A esta variable De salida Que en este caso Es la temperatura A lo que dice La referencia Set point O consigna Y lo tiene que hacer Rápidamente Y ahí hay Una característica Muy importante Del sistema De control Que es la velocidad De respuesta Porque No es lo mismo Que lo haga En 5 minutos Que en una hora Esa es una Una de las Características Importantísimas De un sistema De control La velocidad Otra característica Que es muy importante Es la exactitud O precisión Quiere decir Que si yo Por ejemplo Quiero la temperatura Del agua Lo pongo aquí La referencia En 60 grados La temperatura Tiene que Estabilizarse En 60 grados No en 59 Ni en 61 En 60 grados Obviamente Que si se estabiliza En 61 No tiene Una buena Exactitud No tiene Una buena Precisión Eso se llama Error Que es otra Característica Muy importante Del sistema De control Exactitud Velocidad De respuesta Hay otra característica Hay otra característica Que se llama Estabilidad Este es un poquito Más complicado De De entenderle A la altura Del curso Que estamos Porque no Todos los sistemas Son estables Y aquí Tiene que ser Estable Que quiere decir Que no sea Estable Quiere decir Que yo Supongamos Le pongo Una referencia De 60 grados Y la temperatura Aquí empieza A fluctuar Entre 80 Y 50 A una frecuencia De 2 horas Primero y principal No estoy controlando bien Es inestable Se producen Oscilaciones Que no son Deseadas Ese En un caso Que no es tan No es tan Drástico Digamos Pero si yo le pongo 60 grados Y este se va A la máxima Temperatura Posible O a la mínima Temperatura Posible Lo que matemáticamente Significa Que se va A infinito O a menos Infinito Ese sistema No es en estado O sea Las posibilidades De un sistema Inestable Es que se vaya Matemáticamente A más infinito Físicamente Al máximo Valor posible O a menos Infinito Matemáticamente Lo que físicamente Significa Que se va Al mínimo Valor Posible O que esté Fluctuando Entre dos Valores En cuyo caso Se dice Que hay oscilación Está oscilando No es estable El sistema Esas son Las tres Características Más importantes Que tiene Un sistema De control Y ya van a ver Que esas tres Características Están Íntimamente Relacionadas Entre sí Porque ¿Qué ocurre? Los sistemas Físicos Se lo Describe La física Lo describe Con fórmulas Con fórmulas Matemáticas Y está genial Está muy bien Así por ejemplo Ustedes pueden Describir El comportamiento De una bobina Y ustedes Saben Que la tensión Que se induce En una bobina Es directamente Proporcional A un coeficiente Que se llama L Que es el coeficiente De autoinducción Multiplicado Por la derivada De la corriente Respecto Del tiempo Eso lo saben Ustedes ¿No es cierto? Bueno Así se comporta Una bobina El capacitor Tiene una corriente Que es Directamente Proporcional A la capacidad Multiplicada Por la variación De tensión Que hay En el capacitor O sea Hay una derivada Entonces Todos los sistemas Físicos Se describen Mediante ecuaciones Que son diferenciales O sea Usan funciones Derivadas E integrales Para describir El comportamiento Y eso está muy bien Y anda muy bien El gran problema Está En que cuando vos Diseñas Un sistema de control Y si analizas Todo En el dominio Del tiempo Este asunto De la realimentación Te puede meter Problemas Porque ahí Las ecuaciones Diferenciales Se complican Mucho Entonces Lo que se Hizo Gracias a un Hombre Apellido Laplace Es hacer Es hacer un Artificio Matemático De Transformar O sea No trabajar En el dominio Del tiempo Porque es muy Complicado Trabajar con Las ecuaciones Diferenciales Y Se Hizo Otro espacio Se llama Dominio De la variable Compleja S Que tiene una parte Real y una parte Imaginaria En donde las ecuaciones Diferenciales Se transforman En ecuaciones Algebraicas Y es Un poco más fácil De trabajarlo En ese Berenjenal Matemático Que se arma Existe la posibilidad De que el sistema Sea inestable Ya vamos a tener Todas las definiciones De cuando un sistema Es inestable Y que se yo Pero la forma De obtener La respuesta De esta variable Que es la que nos interesa Es resolver Todas esas ecuaciones Diferenciales Que se arman En el medio Por eso Que esas funciones Se llaman Funciones complejas Y el nombre Tiene que ver Con la complejidad Que tiene Para trabajar Con ese tipo De cosas Así que Este De eso se trata Es un problema Que no es tan sencillo Bueno Pero estamos En las definiciones Este En las definiciones Fundamentales Y principales Esas son las características Que tiene el sistema De control De lazo cerrado Yo ya he ido Adelantando algunas cosas Pero lo que quiero decir Es que Lo importante De todo esto Las características Más importantes De un sistema De control Es Primero La estabilidad Si el sistema No es estable No sirve Para control No sirve Tiene que ser estable Después Viene el tema De la velocidad O sea Cuando vos cambias La referencia ¿Cuánto tiempo Tarda En que la salida Se estabiliza Al nuevo valor? Supongamos Yo lo tengo puesto Al tanque ese De agua Que estoy usando De ejemplo En 60 grados Pero después Resulta que Le digo Le cambio la referencia Y de 60 Salto A 80 grados centígrados ¿Cuánto tiempo Tarda En llegar A los 80 grados centígrados? Y otra pregunta ¿Llega A los 80 grados centígrados? ¿O llega A 79? O a 80 Y ahí tiene que ver La exactitud Toda acción Entre sí Vos por ejemplo Podés mejorar La exactitud Pero capaz Que estás empeorando La velocidad O capaz Que con el ánimo De mejorar La velocidad Lo hace Que el sistema Entre En un En un rango Inestable Y es Eso para control No sirve Ya van a ver Ustedes que A lo largo De De la materia Esos objetivos Nunca se pierden De vista Estabilidad Velocidad Exactitud Hay una cuarta Característica Que también Es importante Que se llama Sensibilidad Y la sensibilidad Es una forma De medir Cómo se afecta El control De esa variable Cuando hay variaciones O perturbaciones Que pueden ser Internas Internas En alguno De estos componentes Por ejemplo Vos estás Controlando El El caudal Para lo cual Tenés una Válvula Que la podés abrir Más o menos Pero resulta Que la válvula Cuando está nuevita Tiene un comportamiento Pero a medida Que se va poniendo Más vieja Va variando Ese comportamiento Entonces Esas variaciones En el comportamiento De algún elemento No tan solo De los actuadores Porque los sensores También pueden Envejecerse Y cambia su dinámica O el mismo controlador Todas esas son Variaciones Internas Entonces la sensibilidad Es una forma Que hay de medir Cuanto te afecta El control De esa variable física Cuando se producen Variaciones O perturbaciones Pequeñas Perturbaciones Internas Después están también Las perturbaciones Externas Algo de afuera A esto también Se le llaman Cargas Bueno Entonces Son cuatro Nada más que tres Son lo más importante La sensibilidad También es importante Pero no tanto Las otras tres Que yo les he dicho Son las más importantes En la clase anterior También vimos Los sistemas de control De lazo abierto Lo último Que habíamos Comentado Era la tecnología De los controladores Que es todo Un tema ¿No? Todo un tema El controlador Aquí está simbolizado Por un bloque Pero sobre eso Hay que hablar Muchísimo Depende de la tecnología De la estrategia Que vos tenés De control Afortunadamente Con esta temática A lo largo del Tiempo Han ido apareciendo Gente Que han ido Proponiendo Distintos métodos Para simplificar Para simplificar Esta historia Y bueno Estamos donde estamos Gracias a toda esa gente Que ha trabajado Uno de los más importantes Es la placer Para hacer esa genialidad De cambiar El dominio Del Del tiempo Al dominio De la frecuencia Complesta La última Gran genialidad Es el software Este Matlab Las herramientas Sysotool Y Simulink Que nosotros Lo vamos a usar Y la idea Es que esas herramientas Hagan El trabajo Con este tipo De cosas Más sencillas No es para Para hacerlo Más difícil Es todo lo contrario Es para hacerlo Más sencillo Igualmente que ustedes Van a ir viendo A lo largo de la materia Que hay un montón De cosas Que se hacen De manera aproximada ¿Por qué? Y bueno Porque Hay un axioma Que lo solía decir Un profesor mío Y que realmente Se ajusta A Te diría A casi todas Las ingenierías El Lo bueno Es enemigo De lo mejor Repito Lo bueno Es enemigo De lo mejor Y les comento ¿Por qué? Supongamos Yo voy a poner Un pequeño elemento Aquí Que todos Conocemos Y con ese Ejemplo Vamos a ver Lo que quiero decir ¿Saben lo que es eso? Muy bien Es una bobina ¿Y qué es una bobina? Es un poco De cable Enrollado Sobre un núcleo Perfecto Así es Ahí hay unos fenómenos Este Que ocurren Este elemento Tiene un determinado L Que es el coeficiente De autoinducción ¿Anda bien Ese modelo? ¿Es realmente así? Es realmente A ver si lo puedo poner A la fórmula Es realmente B De T De T Igual A L Por La derivada De I De T Ay Dios ¿Cómo hago aquí para poner? Bueno Respecto de T ¿Es así? En realidad no es así ¿Por qué? Y porque La bobina Está formada por un cable Y ese cable Tiene una determinada Resistencia eléctrica O sea que si vos te pones Ahí la finito Esto En realidad Es esto Capaz que no tiene un K Bueno Tiene un Ohm Supongamos O capaz que menos Pero en realidad Es así el modelo Este es un Modelo matemático Un poquito más Cercano a la realidad Porque ahí estamos Teniendo en cuenta La resistividad Del conductor Ahora ¿Qué pasa? Con la capacidad Que aparece ¿Cuál es la definición De capacidad? Si vos tenés Dos conductores Separados por un dieléctrico Ahí hay un capacitor Y aquí Entre los bornes De esta resistencia Y entre los bornes De la bobina En realidad También aparece Un efecto capacitivo Vos me vas a decir Sí, pero es muy chiquito Pero aparece O sea que en realidad El modelo de la bobina Es una cosa así Este modelo Se adapta más A la realidad Ah, pero ¿y qué pasa Con la capacidad Que aparece Entre este punto Que es la Un extremo De la bobina Con el extremo De la resistencia O sea que aquí No estamos teniendo En cuenta Este otro capacitor Y en cada uno De los capacitores No estamos teniendo En cuenta La resistencia De contacto Que aparece Aquí O sea que aquí En realidad Iría otra resistencia En serie Y acá Otra en serie Y aquí Otra en serie Que la podríamos Considerar una sola Y la resistencia Esta De la unión Esta Bueno Pero ya es mucha historia ¿No es cierto? Entonces Este es el modelo ¿Es perfecto? No ¿Anda bien? Sí O sea que es bueno Sí ¿Pero cuál es mejor? ¿Este modelo O este? Este es mejor Este es bueno ¿Cuál vamos a usar? El bueno El que anda bien Sin meternos En semejante historia ¿Se entiende Lo que digo chicos? ¿Queda claro El mensaje? Sí profe A lo largo de la materia Van a ver Que hay un montón De aproximaciones Que se Las toma Porque son buenas No es porque Sean las mejores Si es bueno Se lo toma Yo acá He analizado únicamente El modelo Este De la bobina Pero si nos ponemos A analizar El A un capacitor Que uno lo simboliza Como C Y nada más También llegaríamos A las mismas A las mismas Este A las mismas Deducciones Deducciones Quiero llegar Acá está el tema Este de la tendencia A la oscilación O inestabilidad Los sistemas Realimentados Son buenos Pero tienen Este gran problema Porque la dinámica De todo el sistema En realidad Nuestra cabeza No es tan grande Como para imaginarnos Que es lo que va a pasar Porque aquí Ya entran a A jugar Derivadas E integrales Dentro de las Fórmulas Y ya nuestra Cabecita No nos permite Saber Con una simple Observación Que es lo que va a pasar Con la variable De salida Que queremos controlar Después hay otros Grandes problemas Que son las No linealidades Ya lo vamos a ir Viendo Que ese también Es otro problema Porque en realidad La transformada De Laplace Que yo le dije Que es un gran invento Solamente Se puede aplicar En sistemas lineales Si es no lineal ¿Qué hacemos? ¡Ay Dios! Bueno Pero hay solución Por aquí Debería estar Bueno A ver No me quiero detener En cosas Que son muy sencillas Aquí por ejemplo Hay una clasificación Que hay sistemas Naturales Por ejemplo El tema Que cuando uno Empieza a hacer calor Uno empieza a transpirar ¿No es cierto? Bueno Ese es un sistema natural La naturaleza Es así Dios nos hizo así Si hace calor Y si es que tu organismo Anda bien Vos vas a empezar A transpirar Y eso es un intento Del organismo De bajar la temperatura De alguna manera Lo mismo que Si empieza a hacer frío Empezamos a temblar ¿No es cierto? Eso es para ponerte Eso es para ponerte en movimiento Y entres en calor Por más que no quieras Después vienen sistemas Que son realizados Por el hombre Por ejemplo El control de temperatura De una habitación Por medio de un termostato Y después vienen sistemas Mixtos de control Que es donde hay Este Cosas hechas por el hombre Y cosas naturales Por ejemplo El control de la dirección De automóvil Ahí participa El conductor Con los ojos Con las manos Y aquí no estoy viendo Las características Más importantes Que yo les hacía mención Capaz que está Un poquito más abajo No me acuerdo bien Ya vamos a hablar De estos temas Acá está Velocidad Exactitud Estabilidad Perdón Sensibilidad y estabilidad Las tres más importantes Estabilidad en primer lugar Velocidad Exactitud Y sensibilidad En cuarto lugar Todas estas características Tienen que ver Todo tiene que ver Con todo Entonces vos Tocás una O querés mejorar una Y bueno Capaz que Empeorás otra Hay un famoso Dicho en control Que dice Que se parece A la historia De la colcha corta ¿La conocen ustedes Esa historia? Si vos tenés Una colcha corta Si te tapas Los pies Te vas a destapar La cabeza Y si te tapas La cabeza Te vas a destapar Los pies Y no falta El que venga Y diga ¿Y qué pasa Si te acudicabas? Creo que El ejemplo Lo dice todo Hay veces que Que vos tenés que Que decir Que es lo más importante Ahí está el criterio De quien está trabajando Con Esta temática Vos tenés Tenés que decir Qué es más importante En determinadas situaciones Por ejemplo Será Lo más importante La velocidad En otros casos Será más importante La exactitud Y así Entonces Según Que sea lo importante A eso Tenés que apuntar vos Y lo otro Bueno Si se empeora Un poquito ¿Qué va a ser? Ahora Si vos cumplís Con todos los requerimientos De 10 Después Hay unos pequeños Ejemplos acá De sistemas De control Automático Del tipo SISO O sea Una sola entrada Que es la entrada De referencia Y una sola salida Que vendría a ser La variable física Que se está controlando En MATLAB Ustedes van a ver Que la entrada De referencia Se le llama R La entrada La salida De la variable física Se le llama Y El controlador Se le llama C A la planta Más el actuador Se le llama G Y a la realimentación Se le llama H Este modelo Se le llama Estructura clásica ¿Por qué? Y porque es simple Sencilla Anda muy bien Digamos que es bueno Es lo mejor Y probablemente Si en determinadas Situaciones Si Pero que pasa Si vos por ejemplo Sos exigente Sos exigente En la velocidad Sos exigente En la exactitud Sos exigente En la estabilidad Y en la sensibilidad Probablemente Este modelito Esta estructura No ande bien Ejemplo El sistema El sistema de control Para establecer La posición De la cabeza De lectoescritura De un disco rígido Tradicional No los discos rígidos Que son de estado sólido Los discos rígidos De estado Los discos rígidos Tradicionales Son Son varios platos Que giran Alrededor de un eje Cada uno De esos platos Tiene la información En unos y ceros Y hay una cabeza Que se llama Cabeza de lectoescritura Y hay un sistema De control Que gobierna La posición De esa cabeza Entonces vos Cuando Elegís un archivo Para abrirlo Supongamos En el explorador De archivo Yo estoy por hacer Eso ahora Supongamos Yo digo Quiero abrir Apunte para TP2 Hago doble clic acá Y quiero que se abra Ese archivo Ahí está abierto El archivo ¿Cuánto ha tardado? O sea ¿Qué velocidad Tiene? Bueno Tiene que ser poca velocidad Si no No puedo estar dos días Esperando que se abra Un archivo Si yo quiero abrir El archivo 2 Tiene que ser el 2 No el 1 Ni el 3 El 2 O sea que El sistema de control Ese tiene que ser rápido Tiene que ser exacto Entonces probablemente Probablemente La estructura esta No ande bien Para tanta exigencia Ahora ¿Qué tiene de bueno Esta estructura? Que es sencilla Es fácil de entender Yo mido la variable De entrada Perdón La variable de salida La realimento El controlador Decide Genera unas acciones De control Actúan sobre la planta Y la variable física Se estabiliza En el valor Que yo quiero Es muy sencillo ¿No es cierto? Pero probablemente Esa estructura No se ajuste A parámetros A especificaciones Que sean muy exigentes Entonces existen Otras estructuras Para sistemas SISO Por ejemplo Que se lo ponga El controlador En serie Con la realimentación Esa es otra estructura Antes el controlador Estaba aquí Ahora lo ponemos aquí O puede ser que Se quede corto También ese Y vos necesites Dos controladores Para controlar Una planta Y que vayan puesto Con esta otra estructura O probablemente Vos necesites Dos controladores Dos realimentaciones Para controlar Dos plantas Obviamente que A medida que va subiendo Esto Va aumentando La complejidad ¿No es cierto? Entonces Aquí el compromiso Es Rendimiento Versus Completidad ¿Cuál es la estructura Que mejor se adapta A tus requerimientos? Nosotros en particular En este curso Mientras tratemos Los sistemas Siso Vamos a usar esta estructura Que es la clásica Es sencilla ¿Es la mejor? No Pero es buena No es la mejor Pero es buena Anda bien Y especialmente Cuando las variables Son variables lentas Como son las variables Que se manejan En la industria Temperatura Caudal Presión Viscosidad Velocidad angular Velocidad lineal Que se yo Todas las variables De interés En la industria Son lentas Entonces esta estructura Anda bastante bien Por eso es que Es la que se estudia Es bastante Sencilla Digamos De entender Con esta estructura Nosotros vamos A trabajar En esta materia No es la única No es la mejor Pero es buena Así que bueno Este ¿Qué más? Clasificación De los sistemas Sistema dinámico La salida O respuesta Depende del tiempo Y sistema estático La salida O respuesta No depende Del tiempo Ejemplo Si ustedes Arman un circuito Así Es algo estático ¿Por qué? Y porque la relación Que hay Entre la tensión Y la corriente No depende Si depende Del tiempo Pero solamente Del tiempo O sea Que si Yo subo El valor De resistencia Baja El valor De corriente Bajo El valor De resistencia Baja El valor De corriente Pero un circuito Que tenga Un capacitor Ya no es Estático Supongamos Que ya Con un circuito Así Está lloviendo O se me hace A mí Sí 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 Se alarga O llové Y llueve Hay Si yo pongo Un capacitor Ya para Calcular La corriente Tengo que Tener en cuenta Que en la Dinámica De ese componente Participa Una derivada En realidad En realidad Participa Una integral Si vos querés Calcular La corriente Por acá Entonces Ya no tan solo Depende del tiempo Sino también Depende de una Función Que es derivada Esto es Estático Esto es Dinámico Por eso Es la definición Que figura Acá Un sistema Dinámico La salida O respuesta Depende Del tiempo Ah no Perdón Y el otro No depende Del tiempo Cuando participan Integrales Y derivadas No es tan sencillo La otra Es directo Es directamente Proporcional O inversamente Proporcional Como vos lo quieras ver Sube la resistencia Baja la corriente En el dinámico Sube la resistencia Y ya no es tan Sencilla Bueno Después viene Una serie de ejemplos Para Interpretar Los sistemas De control Que son De Lazo abierto Y de lazo cerrado A ver chicos Si alguien quiere Hacer una pregunta O algo Hasta aquí Hola Hasta aquí ¿Se va entendiendo Lo que digo? Sí Ingeniero Esta Esta es El Con el MATLAB Digamos En la realidad Son Máquinas Me imagino O sea Son Maquinaria O sea Nosotros Bueno Estamos viendo El ejemplo Obviamente De un circuito Eléctrico Pero Pero ahí Veíamos Un automóvil En el ejemplo Ese que estaba Que estaban Mostrando ustedes Bueno Mira Como primera medida Ese ejemplo Que está ahí Yo no lo conozco Es un ejemplo Que trae El software Este por defecto Yo nunca lo analicé Lo hemos abierto Para ver Si corre Si muñe Nada más O sea Nosotros vamos A arrancar Desde Pero me refiero A que no es Solo No es solo Para Las estructuras Estas de control No es solo Para la parte Eléctrica Sino que sirven Para todo Me da la impresión Para todo Lo que es La industria Digamos Yo uso Ejemplos Eléctricos Porque es lo más cercano A todos nosotros Pero en realidad MATLAB Sirve No tan solo Para cuestiones Eléctricas No tan solo Para cuestiones De control Sino para Un montón De otras cosas Inclusive Lejos de la ingeniería MATLAB Es tremendo Digamos que Por ahora Estamos En la parte Introductoria De estas cuestiones MATLAB Es una hermosa Herramienta Es una herramienta No es que el curso Sea de MATLAB Vamos a usar mucho Pero para simplificar Los análisis Los diseños Pero el objetivo Es control Entender Las cuestiones De control Ya te digo Usamos MATLAB El clásico ejemplo Es el martillo El martillo Es una herramienta ¿No es cierto? Bien Lo usan Los zapateros Pero también Lo usan Los carpinteros Los carpinteros De obra Y también Te sirve Para matar Una cucaracha Entonces Es una herramienta MATLAB Es una herramienta La vamos a usar Nosotros Nos sirve muchísimo Pero es una herramienta No sé Si Si contesto La pregunta Otra pregunta Si es que cuando Si es que cuando Empezamos La materia Yo lo relacionaba Todo con la parte Eléctrica Pero ahora me estoy Dando cuenta Que es más amplio Que es Mucho más amplio Bueno Bueno En la parte De los apuntes Viene El análisis De algunos ejemplos Que los podemos Compartir Para que quede claro El tema este De lazo cerrado Lazo abierto Automático Manual Ejemplo Entrada Sistema Salida Y supongamos Que se trate De una ducha Entonces La entrada Es el ángulo De apertura De la válvula O grifo El sistema Es la ducha Y la salida Es el flujo O caudal De agua Que sale ¿Está bien? Eso visto así Es un sistema De lazo Abierto Esta sería Una forma De representar Para que entiendan Lo que está En rojo Acá está Lo que está En negro Está Es una réplica Del Del Diagrama De flujo Que está un poco Más atrás Lo que está En rojo Son las partes Para un ejemplo De un sistema De control De lazo abierto De una ducha Entonces El sistema físico Es la ducha Ahí está ¿Cuál es la variable De salida? El flujo real De salida ¿Cuál es la entrada De referencia? El flujo deseado ¿Vos cuánto querés Que salga de agua? Vos lo estableces Hay un humano Ahí ¿Quién es el controlador? La persona El elemento Actuador Es la válvula O grifo La señal de mando Es el ángulo De apertura Que tiene esa válvula Entonces eso actúa Sobre la planta Y va a haber un flujo Real de salida ¿Se puede Este sistema Puede recibir Una perturbación Externa? Sí ¿Cuál puede ser? Un cambio En la cantidad De agua Que llega Supongamos Baja la presión En la cañería De la SAT Y vos tenés Un ángulo De apertura Acá Pero va a salir Menos agua ¿Por qué? Porque ha cambiado La cantidad De agua Que está llegando Por la cañería Este es un sistema De control De lazo abierto Ahora ¿Qué pasa Si hay una apertura Básica Externa? Como se cambió En la cantidad De agua Que llega Y la persona Ve que el flujo Deseado No es El flujo real No es igual Al flujo deseado ¿Qué hace la persona? Abre más La válvula Pero ahí Ya no estamos Hablando Del sistema De control De lazo abierto Porque ya hay Una medición De la producción Y toma Una acción Correctiva Para que El flujo De salida El flujo real De salida Sea El flujo deseado Pero si baja Mucho La cantidad De agua Que llega Por más Que él Abra La canilla El grifo Ese lo Abra Al máximo Y no va A salir Más agua Pero bueno Ahí ya estaríamos Hablando De un sistema De control De lazo Cerrado Quien cierra El lazo Es la persona Hay muchos libros Que dicen Que El elemento Que hace La realimentación Viene a cumplir La función De los sentidos Del sistema De control Si no tiene Sentido Este Si no tiene La forma De medir Y es muy difícil Que controle Sería más o menos Lo mismo Que uno pretenda Que un arquero Ciego Te ataje Un penal Puede atajar La penal Un arquero ciego Y bueno Puede ser Si se queda parado Le pegan Un pelotazo En la cabeza Capaz Pero es muy difícil Porque no tiene Los elementos Sensores Entonces El proceso Ese de Realimentación Vendría a ser Los sentidos Que tiene El sistema De control Para tomar Decisiones Los actuadores Son los músculos Del sistema De control O sea El sensor Son los sentidos Y los actuadores Son los músculos ¿Por qué? Porque Que gracias A los músculos Puede actuar Para cambiar La situación Si un arquero No tiene Ni pierna Ni brazo Pero si tiene ojos Si ve A donde va La pelota Pero resulta Que no tiene pierna Pobrecito ¿Qué va a atajar El penal? No No tiene Ni brazo Ni pierna ¿Cómo va a ser? Es clemente Bueno Se me ocurre También Ingeniero El ejemplo Del alumbrado Público Que Bueno Está el sensor Que cuando oscurece Enciende la luz Y cuando está roto El sensor Están prendidas Todo el tiempo Las luces Si señor Controlar El torque O la velocidad Bueno Ahí tiene que definir Bien Esto se puede Controlar Por ejemplo Con un variador De frecuencia Sumamos que sea Un motor Trifásico Este Con la tecnología Con la tecnología Caula De Adich Se pone Un variador De frecuencia Entonces La entrada De referencia Serían Las RPM Deseadas El variador De frecuencia Es el Controlador Una determinada Tensión Que entra Al motor Que es la planta Y esto Gira Una determinada Velocidad De giro Una perturbación Externa Por ejemplo Puede ser un cambio De la carga mecánica En el eje del motor Ahora ¿Cómo podríamos hacer Para que este sistema Sea De lazo cerrado? Habría que ponerle Un medidor Algo que mida La RPM De salida Y lo realimente Acá Al variador De frecuencia Hay variadores De frecuencia Que trabajan En lazo abierto Y otros Que trabajan En lazo cerrado Pero tenés que ponerle Algún elemento Medidor De la RPM Acá hay una pregunta Dice ¿Qué se debería agregar Para que Un sistema De control Para que sea Un sistema De control Automático Y del lazo Cerrado Bueno Una realimentación Otro ejemplo La velocidad De un vehículo Es del lazo abierto Del lazo cerrado La entrada Al sistema Es el ángulo O inclinación Del acelerador Bueno Acá está El diagrama De bloques A donde se ve Que hay una realimentación Esa realimentación La hace La persona Que va manejando El auto Con la vista El oído Con los sentidos Digamos Pero el actuador Es el pie Porque el pie Es el que mueve O varía El ángulo Del pedal Del acelerador Para que la velocidad Real Coincida Con la velocidad Que él quiere Y cuáles Pueden ser Las perturbaciones Externas Otro vehículo Pozo en la ruta Falla En el En el auto Que se yo Se quede sin combustible Se duerme El que maneja ¿Cómo? Que se duerme El que se maneja Se duerme El alumno Ahí estamos En problemas Después otro Sistema de control El de un tanque Acá tenemos Este Un tanque Esa es la representación Que va a tener Un determinado nivel Supongamos que esté Cargado con agua Tiene una entrada De agua Acá hay una válvula Que si el sistema De control Este es automático Esa válvula Tiene que manejarse Con 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 corriente Con una señal neumática Tiene que haber un elemento medidor Un flotador Puede ser Un sistema Real Tiene un flujo de salida Eso sería Eso sería Una perturbación externa O sería Una carga Del sistema Y acá está el controlador Entonces Según a la velocidad Digo Al nivel que vos quieras Que esté esto En función de la medición Él va a abrir Más o menos La entrada De agua Cuando ya está Al A lo que quiere Sería el nivel deseado Cierra El 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 grifo E Y después Si alguien abre El controlador Se entera Porque se está midiendo Abre aquí la válvula La abrirá Más La abrirá Menos Que se yo Este sería el diagrama De bloques Me estoy dando cuenta Que también En el caso De las máquinas eléctricas Por ejemplo Un transformador Un motor Sería también Una estructura de control Si Está bien la observación Nosotros lo que queremos Es que ustedes Entiendan Cuál es la visión Que tiene que tener El ingeniero de control Más allá de que Yo no soy ingeniero de control Y ustedes no van a ser Ingenieros de control Pero La materia Bueno está Y lo primero que hay que hacer es Que La persona Que está cursando Tenga la visión De cómo se mira Un sistema de control Porque aquí Nosotros no estamos Analizando Flujo de energía Que normalmente Lo que el ingeniero Electricista apunta Porque ustedes han visto Que las carreras Que han elegido Básicamente Es Para la generación El transporte Y la distribución De la energía eléctrica Básicamente Entonces ustedes Están muy acostumbrados A tratar con el flujo Energético Bueno en control No El flujo energético Va por un lado Pero la intención Del control Va por otro Entonces hay una representación Mental Distinta Este sería Sí Te escucho Perdón No vemos nada De domótica A lo largo del año ¿Domótica? Sí, sí Domótica De los hogares Sí, sí Sí, sí Te entiendo Y se podría ver Como ejemplo Digamos Pero no En realidad no En realidad no No, no No, no Que sí Podemos representar A distintas situaciones De domótica En realidad Domótica Es algo bastante amplio Es la robótica En los edificios Claro Pero podríamos ¿Qué pasó que se le cortó? Hola, hola Sí, hola Sí, lo cortó Ahí está, ahí está Ahí está De ahí a que vos Es que se le cortó De ahí a que vos Controles Supongamos El acceso A un edificio El estacionamiento El ascensor Que controle Las videocámaras Para Para seguridad Que controle El llenado Del tanque De De agua Que eso Todo Desde un solo De un solo Centro de comando Bueno Es ya un sistema Muy complicado Me explico lo que digo La domótica Es una rama Digamos Del control Muy linda Pero no Nosotros no vamos a llegar A ver tanto Vamos a ver La materia Son cosas Introductoria Digamos Yo cuando Digo control automático En realidad Yo le hubiera puesto Introducción Al control automático Es muy ambicioso El nombre Porque como les decía Los otros días Creo El control Es una especialidad Dentro de las ingenierías Así como existe La ingeniería eléctrica La ingeniería electrónica La ingeniería mecánica Esta es la ingeniería De control Este No, no No ve nada De la domótica Bueno Después siguen los apuntes Con distintos ejemplos Por ejemplo La temperatura En el recinto De un automóvil En el compartimiento De un pasajero En este caso Tiene dos sensores Ubicados En distintos lugares Controla un calefactor O un aire acondicionado De acuerdo Como esté la temperatura Y que se yo Son ejemplos Para que quede claro El tema Este del lazo abierto Del lazo cerrado Del automático Del manual Bueno Ese va a ser una parte Del trabajo práctico Número uno Que creo que el ingeniero Cargastro Ya la tiene diseñada Hay una parte Que es de Identificación Nosotros tenemos Por costumbre Cambiarlo a los prácticos De un año para otro Porque si no Se hace muy aburrido Pero en algunos años Por ejemplo Le poníamos El problema este Que todos lo deben conocer La mochila del baño Del inodoro Es un sistema De control De nivel Que es automático O es manual Es del lazo cerrado O del lazo abierto A ver Que dirían ustedes Primero Es un sistema De control Del lazo abierto Bueno Ahora vienen Es el sistema Que viene con dos botones Que Un botón es para el número uno Y otro botón Para el número dos ¿Quieres pedirse La caca o la pi? Claro Sí, sí Sí, eso lo he visto En Salta Más que nada Porque Si tratan de ahorrar agua Exactamente Un muy buen sistema Tío El tema Es donde meter el dedo Pero Más allá De la broma Es La mochila Como dice el profe Tiene Tiene Dos fases Una la descarga Y otra la carga Está bien ingeniero Pero ya le está contestando usted Yo quería que los chicos contesten No, me refiero Que Pero que vean Cuál de los dos O sea, pueden tomar Cualquiera de los dos Como ejemplo Discúlpeme Profe Yo estoy del lado De la luz Hoy día Mentiroso ¿De lazo abierto O de lazo cerrado? Esto es Básico Ya el ingeniero Le ha dado Una pista En realidad La carga Es una cosa Y la descarga Es otra cosa Y profe La descarga Podría ser Lazo abierto Y la carga Tal vez sea Lazo cerrado Por el hecho De que el flotador Corta el suministro Digamos Pero Yo creo que Ambos son De caso abierto Porque no tiene Esa Esa opción De corregirse En caso de que esté Funcionando mal O sea, no tiene Esa retroalimentación No, si la realimentación No es para que Cuando algo salga mal Para mí La realimentación Es para que La salida Sea lo más exacta Posible No es para Conectir un error Lo hace Cerrado Porque ella Intervenga En la persona Yo lo que Interpreto Es en el sentido De que si Por ejemplo Si hacemos El segundo Se se moldó Y no se va Todo Hay que Volverlo A accionar Digamos O sea En la mochila Por sí solo No se da cuenta Que se fue todo A menos que Tomemos como Retroalimentación Al humano Que está tirando La cadena Sí Lo que pasa Es que Escucha Lo que yo te estoy Preguntando El sistema De control De nivel De la mochila Exactamente Estamos queriendo Controlar Si Se ha ido Todo Si no se ha ido Todo Ese es otro Problema Es en la descarga Por eso digo Una cosa es la descarga Y otra cosa es la carga Claro El sistema De control De nivel De agua En la mochila Del baño Tiene dos procesos Uno de carga Carga de agua Obviamente Y otro de descarga Entonces analicemos Que no es lo mismo Del hombre ¿No? El hombre La descarga Se entiende ¿No? Claro Entonces Escucha Ya te ha gustado ¿No? La carga La carga Es automática Y la descarga Es manual De la persona Claro Por eso Para mí Cerrada la carga Y descarga Es abierta Ustedes pueden Creen Pueden O sea Son capaces De armar Un diagrama De bloques Que involucre Las dos cosas Juntas Con este ejemplo Hice el profe Claro Y ahí tendría Dos sensores Digamos El sensor Automático De la mochila Para la carga Hay un solo botón Se llene Hay un solo botón Cuando aprieta El botón Se descarga No, si Empieza la carga Porque bueno Empieza a entrar El agua Y cuando termina De descargarse Se carga Y en el sistema Tendría que tener Dos Digamos Por ejemplo Sensores de niveles Como son los tanques De carga de agua No, no, no Vos Estás lleno El flotador Es un sensor De nivel Claro Si tiene el flotador No necesita Digamos El sensor De vaciado En realidad Es la misma Gravedad El flotador Lo que hace Es cerrar El grifo Que está saliendo Del agua Si Ahí el controlador Para la carga El flotador Mecánicamente Abre el grifo O lo cierra Cuando llega al nivel O sea Todo eso es mecánico Ahí no hay nada Electrónico Ni eléctrico O sea La carga Para mí Habría Para mí Habría Dos Dos gráficos Donde uno Es abierto La carga Y el otro Es cerrado El manual El de la persona Si Es abierto Y es cerrado Y la entrada De referencia ¿Cuál será? El botón Profe ¿Cómo? El botón O sea El botón De descarga Digo Si 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 Evidentemente Para la carga La entrada De referencia Del botón Vos presionas El botón Y se abre Ahí un sistema De descarga Chao Este proceso De descarga Está bien Está bien La entrada De referencia El botón Pero La entrada De referencia En el sistema De carga El nivel Del flotador ¿Y cómo se está Claro El flotador El flotador Cuando se empieza a llenar Empieza a flotar Y ahí lo cierra El grifo Claro En este sistema Si bien no hay electrónica Implicada Pero el El sistema mecánico Hace A su vez Digamos Lo que sería La electrónica Supongo ¿Vos tenés Una mochila electrónica? ¿Qué nivel? Epa Epa Tengo el calefón Electrónico Pero no sirve Para nada Es El calefón Electrónico Con control Electrónico Si Mirá vos Si Debe ser Un termostato Digamos No, no Tiene Un flujómetro Tres sensores De temperatura Los ignitores Para prender El quemador Y Y Y bueno Y después La electrónica Que se yo Para El controlador Para controlar eso Y la fuente de alimentación ¿No anda bien decimos? No, porque El controlador Me dejó de controlar Ah, cerró Sí El repuesto Vale un tercio Del costo total Del calefón Sí ¿Y no tiene Un reproductor De MP3 Mientras tanto También ahí? No No, profe Y un sistema De control Un diagrama De flujo De un jugador De básquet Que tira al aro Esa situación ¿Hay un sistema De control ahí? Sí Obviamente O sea Si embocan El aro O no ¿Y no viste Vos los robots Que hacen los japoneses Que hacen eso? Hay robots Que tocan Determinado instrumento Uno Escuche yo El violín Hoy Hoy evito En la televisión Que los japoneses Están vendiendo Perro A dos mil Perro Robota Dos mil Quientos Dólares Y han venido Como mil Quinientos Impresionante Impresionante Están locos Los japoneses Con control No es inflable El perro No, no, no Pero tenés que verlo Sabes lo que me impresionó A mí No tiene forma de perro Porque no tiene cuatro patas No tiene ni cabeza Sino el movimiento De los pies Cómo lo sigue el tipo Gira Y mueve los pies Exactamente Cuando mueve Un perro Que gira ¿Viste? Está loco ¿Y para qué Te puede servir eso? Pero va a ver Los japoneses Vos no entendés nada De la cultura de ellos Hermano Había uno que estaba paseando Lo paseaba con una correa Boludo O sea Han pasado esto Pero bueno Pero lo importante Yo creo que ellos No pueden tener En los departamentos No pueden tener Mascote Sí, está bien Pero el sistema de control Yo lo que me admiro Es No, no, no Es impresionante Impresionante Es un tema Serio Está presente Probablemente Ustedes No hayan Afinado Su mirada Pero está presente En todos los órdenes De la vida ¿Saben el sistema De control? Que debe tener Un submarino Un avión Un barco Tremendo Tremendo ¿Qué parte del avión Profesor? Todo Un auto Ustedes han visto Que ahora Este Bueno Con el tema De la computadora En el auto Y las cosas Que le están exigiendo A los fabricantes De auto Que la contaminación Ambiental Que tienen que Este Bueno Eficientizar La quema De combustible Para que no Contamine Tanto el aire Que los ruidos Bueno Préciense que La La ¿Cómo se llama? El futuro De la automotriz Va a ser eléctrico No sé Cómo se va a solucionar Todavía no está Solucionado El tema De la carga La carga De la batería La batería Es otro problema Dicen que la batería Va Es todo El auto Porque El problema Está en la En la autonomía Hay básicamente Dos problemas Uno Es la autonomía Y otro Es la carga Ustedes ¿Cuánto llena? Acá en el Gómez Pardo De la Perdón En el Gómez Pardo De la De la Presidente Perón Han puesto Carga Para vehículos Eléctricos ¿Qué tal? ¡Nah! ¿En serio? ¿Cuánto demora? Seis horas Dice Sí, yo pregunté ¿Qué opinas vos Que viajes a Buenos Aires Te quedas en Santiago Con cinco combustibles Sin carga Y tenés que esperar Seis horas Para cargar No, no, no Pero Lo que pasa No, no Lo que pasa Que acá en Argentina Todos los autos No son eléctricos Son híbridos Y aparte Eso estamos quedando 100 años Profe No, no Tampoco Está ahí Acá los autos El auto Que más está El Toyota Que híbrido Ya salió Toyota Corolla Híbrido Vale como Cinco palos Y entonces Si vos Los cargas Y a la vez También Anda con combustible Mientras anda En cada frenada Va cargándola O sea No es que siempre Se debo andar Con las baterías Y quedan en medio De Santiago Hace las dos cosas Ahí usa Dinamo Tipo La función de un Dinamo ¿Verdad? Tiene un proceso De control De la recontra Madre Entendés O sea Y bueno Y en otros países No me acuerdo Todavía no tengo Documental Creo que No me acuerdo Si era en Chile Bueno Estamos usando Ya con Te cargan Con paneles solares En el techo Tienen paneles Muy bueno La verdad Yo por curiosidad Pregunté Cuando fui Bueno Me decían Que ellos Ahora No lo vendían Digamos Estaban probando Porque la idea De ellos En el futuro Vender La carga Pero bueno Que la gente Vaya a comprar Y lo deje El auto cargando Esa es la idea Ah eso tío Pregunté Si había que pagar Ah no Si Y el tiempo Yo fui No parece que Era prueba Nada más Pero bueno Oye Con algo Que lucra Sacar El Tucumán No me pica Pero escuchame Si carga O carga Energía ¿Dónde Que va a sacar La carga? Y si Bueno En otros países Todos Es caro Y bueno La pagan Porque Es necesaria Por supuesto Si lo han hecho Como una especie De prueba Digamos A esta altura Capaz que ya están Cobrando Yo cuando fui Era cuando lo han puesto Por primera vez Claro Bueno chicos Vamos a ver Si descansamos Eh si Profe ¿Cómo viene la mano La semana que viene? O sea La semana que viene Sí El premio Llama Paro Jueves y viernes Jueves y viernes Yo Adhiero al paro El viernes Yo me adhiero Con usted Entonces Pero Pero el miércoles ¿Qué sería? ¿Qué faltaría? ¿Puedes mostrar ahí Que falta? Yo creo que es práctico Arrancaríamos Con Matlat Así va a empezar Con Matlat Y ahí tenemos Como para una hora ¿No? Bueno Con el muchacho Este ¿Quién era Que tenía ahí? ¿Quién era Que tenía? Ahí terminan los ejemplos Yo creo Ajá Y ahí empezó Bien Y arranca la partecita De Matlat Matlat Ahí es muy rápido Muy intuitivo Cada uno tiene Puede tener su programita Y lo va Lo va viendo Digamos Es muy fácil Se me da cuenta Que Lo que vamos a hacer Trabajo práctico Como hace Un pedacito De lo que es Sistema de control Y un pedacito De los comandos De Matlat Para que lo vayan Conociendo ¿No? ¿Sí? Como genera un archivo Como se lo corre Como guardarlo Como guarda una curva Todas estas cuestiones ¿Sí? Todos los prácticos Como mete un pedacito De Matlat Para ahí avanzan ¿Sí? Así ya después No hagamos expertos ¿O te pienso que...? Sí, perdón Yo creo que... Hasta gráficos Con esto, ¿no? A ver Y por eso Sí Hasta gráficos En dos dimensiones En tres dimensiones Y los archivos .m Claro Claro Exactamente Esa es la idea No, nos queda La clase del miércoles Que viene Y ya el otro Lo que yo puedo hacer Lo que yo puedo hacer Digamos para que no pierdan Dando tiempo Es ver si el viernes Le dejo el práctico Para que lo vayan viendo ¿Sí? Cosa que... Ah, publicar Pues lo publicamos Y sin... O sea, lo subimos ahí En la biblioteca Y no ponemos los tiempos Todavía de presentación Para que no corra Pero lo pueden tener ¿Sí? Bueno Bueno, chicos Un placer como siempre Para portarse bien Tienen que... Muchas gracias Vayan cargando el Matlat Por favor Que tenemos una semanita más Hasta luego Bien, profe Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Chao Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias.